Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta oportunidad voy a hacer gameplays de Battlefield 3, se que ya vamos por el 4, pero nunca había hecho del 3 y tenía tiempo que no lo había jugado, voy a jugarlo en versión campaña y bueno si os gusta dejar un like o cualquier comentario podéis hacerlo, después de este haré el 4 un saludo Bueno, yo recuerdo que jugué esta campaña, pero muy poco, hasta el inicio, no hice mucho. Llego el momento ahora de... Muy sensible, mira, tengo que esperar. A ver, como no cambio la sensibilidad. Vamos a recogerla y cambiamos de arma. Perfecto. Ups. De verdad que no me recordaba de esto. No me recordaba de esto. Me habrá dado, me imagino. Si no lo recuerdo. ¿Paso es? Oh, estoy muerto. Bueno, lo intentamos de nuevo. Es que pensé que era darle una sola vez a espacio y haber que dar la breves. Vamos. Vamos. Salimos. Vamos. Aquí cuando me dispara. Vamos. 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 ¡Gracias! Ajá Y ahora tengo que entrar por aquí, me imagino Lo raro es que... Lo voy a dar, o sea, lo voy a dar un poco Lo voy a dar un poco ¿Ves? Lo voy a dar un poco Lo voy a dar un poco ¿Qué coño hacemos aquí? Deja de hacer el puto hippie, Montes Digo que si se trata del PLR deberíamos estar en Irán, no en Irán No se puede ser mejor Rebelde 1-3, al habla Rebelde Tenemos una situación en mancha Que tu equipo desmonte y se dirija a la zona de reunión cuanto antes Aquí 1-3, recibido ¿Por qué coño nos paramos? Nuestro objetivo está a 20 kilómetros al norte No lo sé, Montes Sí, vamos a la carretera Claro, parece que empieza la fiesta Parece que empieza la fiesta Luego haré algunos gameplay Eh... Online Pero por ahora quiero hacer este de... De la campaña Caballeros, bienvenidos Nos enfrentamos a insurgentes del PLR que cruzan desde Irán Hay mucha tensión sectaria Deben recordar que los habitantes de este país no son nuestros enemigos Que bueno, sabe todo Perdimos contacto con la patrulla víbora Investigaban un posible explosivo cerca del mercado de carne de espinza Es una zona jodida de la ciudad El PLR estará involucrado Busquen a nuestros marines Soliciten apoyo aéreo y evacuación si fuera necesario Son la fuerza de reacción rápida Ocúpense de todo Encuentren a los nuestros Lo haremos ¡Vamos! Bueno, vamos a ver Vamos muy retrasados, caballeros Encontremos esa patrulla ¿Hay un informe de la situación sobre el enemigo dentro de este distrito? Ponte eso Adelante Que bueno, es que esto no me recordaba Yo creo que hice solo la primera misión y luego paré Identificad vuestros blancos ¿Qué es esto? Yo creo que sí Vale Sigo olvidándome de que hay escuelas en el sitio de que vienes Hay que subir, creo Permaneced juntos Cuidado las escuelas Cuidado las escuelas Es un bloque enorme Hacia dos o tres o tres Espera Vuelve Espera A que pise Avance Vale Hace dos o dos Black Haz codictitud Encargaos de la puerta a la derecha Muy bien, en marcha Abre la marcha Black ¡Ya! Yo sigo a este No hay ni un solo civil Esto no me... ¡Alma! ¡Francotecador! ¡Lanzando humo! ¿Dónde debonéis estar? ¡Larando! ¡Metadle adentro! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡El francotirador sigue ahí! ¡El enemigo sale izquierda junto al muro! ¡Fermaned agachados! De dónde debonéis han salido? ¡No dejéis de disparar! ¡Recibiendo fuego a la tope! ¡Ahí viene! ¡Cárgate a ese babón! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Vamos, vamos! ¡Seguidme! ¿Estás bien? Bien. Estoy en pie. ¡Lanzacohetes a mis doce! ¡Segundo piso! ¡Mantené a un récord de los coches! ¡Se acercan aliados! ¡Se acercan aliados! ¡Que todo el grupo 30 juego a ese edificio! ¡Lag! ¿Dónde? ¡Cerca del edificio! ¡Al final del aparcamiento! ¡Nos están flanqueando! ¡En marcha! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Por encima del muro! ¡A la derecha! ¡Contacto por la izquierda! ¡Uf! ¡Ale, ya lo vi! ¿Y quedó? ¡Se ha muerto! ¡Ay! ¡Mantenéos lejos de los coches! ¡Va, cariño! ¡Se acercan aliados! ¡Que todo el grupo 30 juego a ese edificio! ¡Lag! ¡Conmigo! ¡Cerca del edificio! ¡Al final del aparcamiento! ¡Nos están flanqueando! ¡En marcha! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Por encima del muro! ¡A la derecha! ¡Contacto por la izquierda! ¡Hasta ahí! ¡Ugh! ¿Otra vez? ¡Voy a atacar! ¡Es que no los veo! ¡Mantenéos lejos de los coches! ¡Mantenéos lejos de los coches! ¡Ahí está! ¡Se acercan aliados! ¡De todo el mundo enfrenta fuego a ese edificio! ¡Flag! ¡Conmigo! ¡Cerca del edificio! ¡Al final del aparcamiento! ¡Nos están flanqueando! ¡En marcha! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Por encima del mundo! ¡A la derecha! ¡Contacto por la izquierda! ¡Atacados! ¡Atacados! ¡Oh! ¡Y no paro de salir! ¡Y no tengo lanzada granada! ¡A la derecha! ¡Vamos a volar! ¡No tengo policial! ¿Cómo hago? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Voy a buscar el otro que ha muerto a ver si me da municiones ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí, a atacar! ¡Vamos! 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 Voy a disparar Estamos rodeados por dos partes ¡Vamos! 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 ¡El francotirador sigue ahí! ¡Alto el fuego! ¡Entrad ya! A cambiar de arma ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Dónde están mis compañeros? ¿Le tenemos? ¿Puedes sentir esto? De acuerdo, allá vamos Atentos a las esquinas Espero que Chaffin salga de esto Saldrá, es un tipo rematadamente duro Otro tengo luz ¡Ups! ¡No nos paramos! ¡Abrid los ojos! ¡Depende de vosotros! Esta parte no la recuerdo mucho ¡Mierda! Estamos demasiado expuestos Tenemos que avanzar a cubierto ¡Que no os vean en las ventanas! ¡Arma! ¡Eliminadlo! ¡Arma! 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 Estos tipos no eran de por aquí No hablaban árabe Albasir hace salir a los cabecillas de la insurgencia fuera de Irán y de Israel No lo sé Limitémonos a subir a ese tejado Rebelde 1-3 Aquí rebelde Ese francotirador sigue con vida ¡Tened cuidado! ¡Vale! ¡Hasta aquí me acuerdo! ¡Vamos allá! ¡Que había que irse arrastrado por el suelo! ¡No puedo verlo! ¡Es un maldito calibre 50! ¡Permaneced agachados! ¡Agachados! A ver... ¡También tengo uno! ¡Venga! Lo que no recuerdo fue un arrastro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre ha cubierto! ¡Le haremos salir! ¡Listos! ¡En marcha! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Vamos! Lo había agachado por ese caso ¡Vale! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Asomará la cabeza y será volados! ¡Recibido! ¡Vamos a la pared! Black Espera a que estemos en posición ¡No os apretujéis! ¡Seguid avanzando! Lo que no recuerdo es como... Me agacho... Me voy al costado ¡Háblame! ¿Le ves? ¡Lo tengo! Así Dice que está en el hotel Black ahora ¡Seguid avanzando! Vale, pero ¿dónde está? Este lo sigo ¿Por qué dice que lo siga? ¡Ahí está el francotirador! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cruzando la calle 50 metros! ¡Arriba por el medio! ¡Está atrincharado en su agujero! ¡Lo tengo! ¡Dáselo a Black! ¡La cobertura se pone chunga! ¡Es el mejor! ¿Ves ese brillo de arma? ¡Destrózalo! ¡Úsalo bien, hermano! ¡Yo te cubro! ¡Y tú le estás! ¡Deja espacio libre para la ráfaga trasera! ¡Preparados! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego de contención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡En el lado norte! ¿El lado norte? ¡Rebelde 1-3 en posición! ¡Parece despejado! ¡Comprendido! ¡Nos ponemos en marcha! ¡Cambio! ¡Estad atentos a enemigos! ¡Nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo! ¡Veo movimiento enemigo en la calle! ¡A cubierto! ¡Elimitad los 1-3! ¡En los balcones! ¡A la izquierda! ¡Enemigos en el tejado! ¡Enfrente! ¡Lo van! ¡Tres! ¡Jáquí siquiera! ¡Vumba! ¡ Jeżeli buscan esta! ¡Ganad los 2-5! ¡No! ¡Tres! ¡Para! ¡Tres! ¡Hoyamiento! ¡Hoyamiento! ¡No! Es que está aquí la caja. Creo que está despejado, rebelde 1-3. Nos movemos. Os cubrimos. Tenéis el camino libre. Tienes que estar de broma. ¿Qué son las palandas? Rebelde 1-3, aquí Dog Holiday. Muchas gracias. Hemos logrado pasar. Nos ocuparemos de vuestro amigo. Cambio. Se están acercando. Están en el edificio. ¿Podemos largarnos de este maldito tejado, por favor? Comprendido. No podemos volver a bajar. Demasiado jaleo. Tenemos que encontrar otra forma de bajar. Ups. Problemas. Es que yo hasta aquí creo que no jugué. Porque después ya lo dejé y me puse a jugar solo online. Así que... Nunca lo conseguiremos. ¿Podemos usar esto como fuente? Adelante. Joder, boy scout. Vamos, vamos. 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 Y el otro. ¿Y el otro? Rebelde 1-3, al hablar rebelde. Dirigíos allí cuanto antes. Corto. Hemos tenido contratiempos. Cambio. En movimiento hacia el objetivo. Cierro. Nos estamos dando prisa. Espero que estén bien. ¿Y qué ocurre si el PLR toma el poder? Los países dirigidos por terroristas no son muertos. Hermano, América fue fundada por terroristas para los terroristas. ¿Qué crees que fue la maldita revolución? La historia la escriben los vencedores. ¿Cómo te llegaste al estar en los marines? ¿Sabes, campo? A menudo me hago la misma pregunta. Bueno, vamos adentro. Es esto. ¡Mierda, contacto! ¿Qué? A menudo me hago la misma, a menudo me hago la misma y si me pido. La granada y se acabó. Más fácil. Que hay muchos civiles. ¿Cómo discriminarlos? ¡Mierda! ¡Tenemos muertos y heridos aquí! ¡Lo tengo! ¡Rebelde aquí, rebelde 1-3! ¡Necesito apoyo aéreo y evacuación! ¿Me recibes? ¡Recibido 1-3! ¡Por fin puedo ayudaros! ¡Aguantad! ¡Corto y hierro! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡He encontrado algo! ¡No, no tiene buena pinta! ¡Hay secundarios abajo! ¡Secundario! ¡Secundario recibido! ¡Joder, tíos! ¡Estamos llamando mucho la atención! ¿Cuál es el problema? ¿No puedes cortar el cable? ¡No puedo cortar nada hasta que sigamos el cable! ¡Lakwood, te ha tocado! ¡Sigue el cable! ¿Qué? ¿Qué es esto, un conejo? ¿Qué es esto, un conejo? ¡Nada de lo que preocuparse! ¡1-4 ha llegado como refuerzo! ¡Corta el cable! ¡Oops! ¿Qué ha pasado? ¡No me digas que he perdido otra vez! ¡Jo! ¡Ay! ¿Cómo hago? ¡Bien! ¡Ay! No creo que te la vas Dale Bien Oh, y ahora comenzó Atacando No te entra nada, apagándote Siendo fuego Disparando ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira acá! ¡Mira nada! ¡Súbete al muro y maneja la ametralladora ligera! ¡Oh! Siempre me toca dije A ver Ok 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿quieres hacer eso? Es explotar todos. Se explotan todos. Ups. Bueno, gente, lo dejo hasta aquí el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Y ire avanzando poco a poco la historia, a ver hasta dónde llegamos. Nada, nos vemos. Chao, hasta la próxima.